El presidente Mauricio Macri arribó este mediodía a Ámsterdam para iniciar una visita de Estado a los Países Bajos, que incluye reuniones con los Reyes Guillermo y Máxima y con el primer ministro Marc Root. Macri, que viajó acompañado por su esposa, la primera dama Juliana Aguada, fue recibido en el aeropuerto internacional Schripol por el embajador Horacio Salvador. La agenda del primer mandatario incluye una exposición ante el Foro de Negocios e Inversiones Argentina-Países Bajos Socios del Siglo XXI, al que asistirán delegaciones empresarias de ambos países. Es la primera visita de Estado que un gobernante argentino realiza al Reino de los Países Bajos y en su transcurso se firmarán acuerdos bilaterales de intercambio y cooperación y memorandos de entendimiento en diversas áreas.